Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Handi Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Gracias. La madre del famoso actor Kerem Bursin explicó el cambio que experimentó su hijo tras su amor por Hande Erzl. Este acontecimiento de la agenda despertó gran interés en el mundo de las revistas. A través de los ojos de la madre inmutable a primera vista, el cambio que llegó con el amor de Kerem Bursin. La pareja que llegó a la agenda con el amor de Kerem Bursin y Hande Erzl suele ser objeto de noticias sensacionalistas. Sin embargo, esta vez la dimensión del acontecimiento es un poco diferente. La madre de Kerem Bursin cuenta la transformación que ha tenido en su vida el amor de su hijo por Hande Erzl. El amor a través de los ojos de mamá, el cambio de vida de Kerem Bursin con Hande Erzl. Según la declaración de la madre, este cambio en el mundo emocional de Kerem Bursin se refleja en su estilo de vida y su perspectiva en general. La madre describe detalladamente cómo ha cambiado su hijo bajo la influencia del amor y cómo le ha afectado este cambio. Efecto Hande Erzl, la madre de Kerem Bursin describe los efectos del amor de su hijo La madre de Kerem Bursin, que cambió por efecto de este amor, expresa cómo el tiempo que su hijo pasó con Hande Erzl contribuyó a su desarrollo personal. Además, la madre de Kerem Bursin también comparte cómo su hijo percibe este cambio en su vida amorosa y cómo esta situación se refleja en la dinámica dentro de la familia. Declaración de eco en el mundo de las revistas, habla la madre de Kerem Bursin. Estas declaraciones de la madre de Kerem Bursin tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. La entrevista que concedió para explicar esta transformación en la vida amorosa de su hijo es muy esperada por sus fans. Después de todo, cómo afecta el amor de Kerem Bursin y Hande Erzl tanto a ellos como a sus familias? Esta esperada entrevista parece ofrecer una perspectiva de cómo afecta el amor de Kerem Bursin y Hande Erzl no solo a ellos, sino también a sus familias. Escuchar los efectos del amor de la madre será muy interesante para los amantes de la pareja. ¿Qué hay detrás de este amor? ¿Respuestas a preguntas curiosas? En esta entrevista con la madre de Kerem Bursin, habrá respuestas a muchas preguntas sobre la vida amorosa de la pareja, los lazos afectivos y el cambio que han experimentado. Este esperado anuncio es un acontecimiento muy emocionante para los fans de Kerem Bursin y Hande Erzl. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos amantes de Hande y Kerem, os transmitiremos las novedades sobre Hande y Kerem a vosotros, nuestros valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones, mantente sano.